Música Buenas tardes a todos, somos la COYA de Dolzainers y Tabaleter Lembolic de aquí de Oropesa del Mar. Estamos realizando por iniciativa de la COYA y con el apoyo total del Ayuntamiento de Oropesa del Mar una serie de repertorios por diferentes barrios de aquí de la localidad para continuar con nuestra labor que es la de tocar, la de hacer sonar instrumentos tradicionales como son la Dolzaina y el Tabal. A partir de marzo, cuando empezó el coronavirus, todas las fiestas tradicionales, todas las actuaciones programadas, todo se tuvo que suspender porque no podíamos participar, no se han realizado ninguna de las fiestas tradicionales ni en la localidad de Oropesa, ni en la provincia, ni en la comunidad valenciana. Vamos a hacer un pequeño repertorio, como ya les hemos dicho. Primero haremos cinco canciones de pasacalle y después haremos otras cinco canciones de fiesta taurina. Empezaremos pues con un pasacalle que se titula Madomot. ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a hacer otro pasacalle de título Llener. Estos pasacalles normalmente los solemos interpretar en las fiestas patronales, en desfiles, en ofrendas, etc. Para todos ustedes, Llener. ¡Gracias! 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 Continuaremos ahora con otro pasacalle de título Maricarmen. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a interpretar para todos ustedes uno de los himnos por excelencia de toda a colla de Dolceiners y Tabaleters, Ramonet. Ramonet se suele interpretar también en todas las fiestas populares y tradicionales de toda la provincia y comunidad valenciana. Con todos ustedes, Ramonet. Ramonet 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 ¡Gracias! Bueno, ha habido aquí un pequeño desliz, pero nos lo perdonarán. Continuamos con la última pieza de pasacalle, ¿vale? También otra de las piezas tradicionales que solemos tocar en los eventos y muy conocida por todo el mundo. Vamos a interpretar para todos ustedes la manta al coño. ¡Gracias! 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 Hemos hecho en un primer momento cinco pasacalles y ahora entraríamos en otra parte, que serían las piezas que solemos hacer en las fiestas taurinas, cuando acompañamos a peñas, a los toros o cuando tocamos en las fiestas de toros. Empezaremos, pues, con una pieza que se titula La Banda. ¡Gracias! 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 Continuamos con otra pieza, también muy interpretada en las fiestas taurinas, de título La Patatera. ¡Gracias! 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 Continuamos con otra pieza, también interpretada en las tardes de toros. En verdad son dos, pero bueno, solemos hacer una sola, ¿vale? Es oe, oe, tírate de la moto. ¡Gracias! 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 Continuamos con otra pieza de marcha, muy marchosa, de peñas, de fiestas, de toros, recordando, pues eso, el espíritu festivo que tenemos los españoles y que ahora tenemos que cuidarnos. Con todos ustedes vamos a interpretar todo lo que entra, sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a acabar esta tarde taurina o las piezas que normalmente hacemos en las tardes taurinas con una pieza muy bonita que se titula Amapola. ¡Gracias! ¡Gracias! Amapola 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 Les damos las gracias por... ¡Otra! 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 Bueno, pues vamos a hacer otra y vamos a hacer una canción que se llama Noche de Relámpagos, del grupo Los Relámpagos. Esperemos que lo que nos está pasando sea una tormenta, que después de la tormenta siempre viene la calma, que podemos actuar y estar con todos ustedes como siempre solemos estar y que sea, pues eso, una noche de relámpagos, que pasen los relámpagos y amanezca un día espectacular y soleado. Para todos ustedes, Ni de Jampex. ¡Gracias! 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 Ahora sí, nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 15 días, que volveremos a actuar en otra parte de Oropesa para seguir recordando lo que es la fiesta tradicional, la música de Tabal y Dol Saina. Muy buenas noches y por favor cuídense mucho. Gracias. Gracias.